Yo me sumo a esa charla también, papá. Dale, Bárbaro. O nos quedamos ahora o si lo hacemos otro día lo ponemos ahí en el foro de Leva. Bueno, entonces arranco. La charla de hoy es la última charla de curso y es una charla que va a tener dos partes. Son dos paquetones de temas gigantes donde voy a tratar de ir lo más ágil que pueda para darles un panorama y algunas definiciones y algunas herramientas y algunas reflexiones sobre dos temas que están vinculados pero que son independientes. Uno tiene que ver con la privacidad y otra con aspectos éticos y en particular el sesgo y la discriminación en la aplicación de técnicas de ciencia de datos o la aplicación de técnicas de Machine Learning en particular. Muy bien. Entonces, voy a cerrar esto acá, a ver si no, no veo nada. Vamos a empezar hablando de privacidad y bueno, y es un concepto que es relevante, que suele estar en el tapete, que se suele hablar de la privacidad, de las violaciones a la privacidad de las personas, pero no siempre está claro o está bien definido de qué estamos hablando cuando hablamos de privacidad. Así que bueno, yo traigo dos definiciones que son definiciones que están en la literatura. ¿Qué estamos hablando de privacidad cuando hablamos de dos grandes formas de verlo? La desidentificación, que tiene que ver con no ser posible volver a identificar a una persona, yo tengo un registro en una base de datos o tengo una información, no sé de quién es, y no debería ser posible que yo vuelva a saber a qué persona física pertenece esa información. Y la otra es la confidencialidad o secreto, y es que los datos publicados o los datos analizar, hablo así en general porque no estamos hablando solo de publicación de datos, sino que podemos hablar de técnicas que apliquen algoritmos, y esos algoritmos sean los que después satisfagan o no la privacidad, la idea de confidencialidad o secreto, y es que estos datos divulgados no deben revelar información confidencial o sensible relacionada con ningún individuo. ¿Bien? Entonces, básicamente, hay dos grandes familias de técnicas o estrategias para enfrentar este problema. El problema es dotar de privacidad, en principio la publicación de datos, pero después vamos a ver que no solo eso. Y una de las familias se basa en transformar esos datos, y la otra familia de estrategias tiene que ver con modificar los mecanismos de acceso a los datos. Antes de ir a mirar sobre la primera familia de herramientas que tienen que ver con la modificación de los datos, algo que se suele hablar en estos contextos de privacidad, se suele usar jerga que viene del mundo de la seguridad, entonces se suele hablar de ataques o atacantes, y se suele hablar de riesgos. Porque uno tiene que bajar a tierra, ¿cuál es el problema que tiene adelante? Porque ese problema va a determinar cuáles son las soluciones y las restricciones que uno va a querer poner. Entonces, cuando estamos hablando de desidentificación, estamos hablando del riesgo de, se le llama divulgación de la identidad, y cuando estamos hablando de violar la confidencialidad, estamos hablando del riesgo de divulgación de atributos. Entonces, esto quiero que lo recuerden, estas dos ideas, divulgación de identidad y divulgación de atributos, porque voy a volver sobre ellas en cada uno de los métodos, diciendo, bueno, este sí, este sí, lo asegura o no lo asegura, o lo reduce, de tal o cual manera. Muy bien, entonces la primera estrategia, que es la estrategia, si se quiere, la estrategia más antigua, comillas, es la idea de que yo voy a tener unos datos, voy a tener una base de datos originalmente, le voy a aplicar algún tipo de proceso o procesamiento, y voy a obtener una nueva versión de esta base de datos, una versión transformada, sanitizada, se le suele decir, y esa versión sanitizada satisface restricciones de privacidad. Y este es el proceso que típicamente se conoce como anonimización, o data anonymization, en inglés. La idea, entonces, que está atrás de la anonimización de datos, es esconder, de alguna manera, a cada individuo adentro de un grupo. Esconder, mediante estas transformaciones, tanto al individuo como a su información sensible, adentro de grupos de individuos que sean similares. Y bueno, esta idea se basa en que si yo soy un atacante que poseo cierta información de contexto, y también eso es un ingrediente muy importante en toda la discusión de privacidad, cuál es la información de contexto que estoy considerando, con cierta información de contexto, este atacante no debería ser capaz de reidentificar o descubrir valores sensibles de los individuos. Ese es mi objetivo, que es lo que quiero lograr. Antes de ir a las técnicas en particular, tengo que seguir introduciendo definiciones. Estamos hablando de datos, y típicamente no estamos hablando de datos en cualquier formato, estamos hablando de datos tabulares. Pese a que se habla a veces en genérico de una base de datos, por lo general las técnicas se aplican a una tabla a la vez, no estamos hablando de anonimizar una base de datos completa, sino que estamos hablando de anonimizar una tabla, esa tabla puede ser el resultado de hacer el join de otras, pero eso, tengo datos tabulares, y suele hacerse la distinción entre tipos de atributos en esa tabla. Voy a tener algunos atributos que son identificadores claros, por ejemplo, en este ejemplo que es datos de salud en Estados Unidos, el número de seguro social. En Uruguay podría ser la cédula de la identidad, el pasaporte, o el correo electrónico, por ejemplo. Después tenemos otra segunda familia de tipos de atributos que son bien, se comportan bien distintos, creo que sí, a ver si puedo, que son los cuasi-identificadores. ¿Qué son los cuasi-identificadores? Son atributos que, por sí solos, no permiten identificar a la persona. Pero, si los combino entre sí, puedo llegar a re-identificar. En este caso en particular, la edad y el código postal de alguien, combinados, podrían permitirme identificar unívocamente a cada individuo. El tercer grupo, es el que están pintados amarillos, son los atributos sensibles, son los atributos que yo quiero proteger. Son los atributos que no quiero que se haga disclosure de ellos. Y después puedo tener otros atributos, que no caen en ninguna de estas categorías. Algo que es particularmente sensible, si se quiere, cuando uno quiere poner en práctica estas ideas, es decidir cuáles son los cuasi-identificadores en mi contexto en particular. Hay algunos trabajos sobre eso, pero básicamente se basan en saber si hay dependencias funcionales o no adentro de los datos, sin conocimiento profundo por parte del que está manejando los datos, acerca de cuán probable es que alguien pueda ser re-identificado en base a un conjuntito de atributos. Pese a que esta idea no está muy bien definido cómo hago yo para decidir cuáles son los cuasi-identificadores, toda la teoría de anonimización se basa en que alguien dice cuáles son los cuasi-identificadores. Y es a partir de ahí que yo comienzo los procesos de anonimización. ¿No? Entonces, tengo mis datos, tengo una tabla con mis datos, alguien logra decir, bueno, esto es lo que quiero proteger, estos son identificadores, y estos otros son atributos que son cuasi-identificadores. Con esas ideas en la cabeza sí podemos ir a definir un poquitito más precisamente los riesgos que definí en una slide para atrás. Yo tengo un registro, R1, en la base original, que tiene un conjunto de atributos sensibles que viven en el dominio S. Tengo un contexto de información, que es el contexto que maneja el atacante, y que refiere a ese registro en particular. Y tengo una tabla, resultado de la anonimización que yo apliqué sobre los datos originales. Y bueno, yo lo que voy a querer es asegurar dos propiedades distintas. ¿Sí? Y básicamente es que la probabilidad de que el de desidentificaciones, que la probabilidad de que aplicando esa información de contexto el atacante pueda darse cuenta de quién es la persona, y reducir eso a un épsilon pequeñito, o con la confidencialidad es que pueda deducir el valor del atributo sensible en base a esa información de contexto, y también reducir esa probabilidad a un épsilon pequeño. No estamos hablando de que estos riesgos se puedan mitigar, sino que estamos reduciendo las probabilidades de que eso suceda. Y ir acotándolas. O, por lo pronto, conociéndolas. ¿Sí? ¿Me harías el favor, por favor, de leerla? Para todo R2 que pertenece a ti, la probabilidad que R1 que pertenece a qué? F-1? ¿Qué es esto? R2. Dado. La inversa. A ver. Me quedó un menos uno raro ahí. Es el F de R2. Perdón. Me quedó un menos uno medio raro. Es el F. Es el aplicar el F. F a la menos uno de R2. Sí. Es el menos uno no va abajo, sino que va en el... Arriba. ¿Sí? Deshacer el método de anonimización. Eso vendría a querer decir. Eso es para tratar de dar un poquitito de una definición un poquitito más formal. A qué entendemos por desidentificación y confidencialidad. Cuáles son las propiedades que quiero asegurar. ¿Ok? Ahora bien. Lo que suele aparecer en la literatura es un... lo que se conocen como modelos de privacidad que lo que hacen es identificar cuáles son las propiedades que yo quiero asegurar en los datos y cómo esas propiedades van a mitigar los riesgos que mencioné al principio. Hay distintos modelos de privacidad. Estos tres que les presento aquí son bastante clásicos, son los modelos básicos. Y quiero contarles un poco de qué van porque probablemente se topen con ellos en algún momento. ¿Sí? El modelo más básico de todos es el modelo de Key Anonymity. ¿Ok? Y en el modelo de Key Anonymity que fíjense que es una propuesta del 98, es una propuesta que tiene sus años ya, el modelo de ataque es, yo asumo que el atacante lo que conoce son los valores de los cuasi-identificadores. ¿Está? O sea, sabe que, sabe mi edad, sabe mi código postal, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que si sabe mi edad y mi código postal, no sea capaz de descubrir qué registro de la base de datos corresponde a mí. ¿Está? Entonces, la idea que está atrás y por eso aparece el K, es agrupar, de alguna manera, los registros para que al menos K registros dentro de la base de datos compartan los mismos valores de los cuasi-identificadores. ¿Está? Pero yo no puedo hacer esto en forma, generando una pérdida completa de utilidad, o sea, yo quiero mantener la utilidad de los datos, no voy a estar modificando los valores y alterando los valores y reemplazando al boleo. La técnica que se suele utilizar, o una de las técnicas que se suele utilizar, es una combinación de supresión y generalización. Fíjense el ejemplo que está ahí abajo, partimos de una tabla sobre la izquierda que está los datos crudos, que tienen identificadores, tienen dos cuasi-identificadores como vimos antes, y un atributo sensible a proteger. Entonces, bueno, lo primero, eliminar el atributo identificador propiamente dicho, y lo segundo es agrupar generando grupos o generalizaciones de los atributos cuasi-identificadores que garanticen que yo tengo al menos K valores, cantidad de registros, cantidad de filas, si yo agrupo por valores de los atributos cuasi-identificadores. ¿Sí? Hasta ahí, a ver si vamos bien. En este ejemplo que les presento ahí, se satisface K igual 4, ¿sí? Ese es un ejemplo 4 anónimo, si se quiere. Fíjense que tengo un primer grupo con los primeros 4 registros, donde todos caen en la edad 20-30 y todos llegan al zip code los primeros 3 dígitos y después algo que no sé qué es. Muy bien. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? Porque una cosa que uno se puede preguntar es, bien, ¿y esto cómo se hace? Bueno, se suele hacer teniendo como punto de partida lo que se conocen como árboles de generalización, que son arbolitos que se construyen y que los construye el experto del dominio y que lo que van a hacer esos árboles es agrupar los valores del dominio en conjuntos de valores pero que tienen que tener algún sentido o algún significado en ese dominio. Por ejemplo, bueno, en el caso de los códigos postales el ejemplo este es bastante simple lo que hace es ir quitando los dígitos del final pero esto tiene sentido por construcción por cómo se hacen los códigos postales sobre todo en Estados Unidos donde el prefijo es una unidad geográfica más grande y los dígitos que van a continuación lo que van haciendo es refinando geográficamente. Entonces, el 230 asterisco representa en sí una zona geográfica más grande que el 2305 asterisco. ¿Sí? El 2305 está contenido dentro del 230. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, porque estas jerarquías que también son construidas y son otra de las cosas que uno tiene que darle como entrada a las técnicas de anonimización para que tenga sentido después lo que se genera los grupos estos tienen que tener sentido. Los grupos estos de edad, por ejemplo, ahí están rangos fijos de 5, de 5, por ejemplo, o rangos de 10 de los grupos de edad, pero capaz que para algún análisis no tiene sentido esa agrupación sino que yo tendría que tener otro tipo de grupos. ¿Por qué les voy mencionando esto? Porque, bueno, hay una tensión entre los procesos de anonimización y la privacidad y la utilidad de los datos generados. Y esta utilidad va a estar dada por los niveles de granularidad de los que llego, pero también va a estar dada por los valores de los atributos que yo voy a devolver. Así que, bueno, yo tengo mis datos originales, tengo unos cuasi-identificadores identificados, alguien armó los árboles de generalización y yo quiero, con todas esas piezas, construir una transformación que satisfaga cada anonimicidad para algún valor de cada año. ¿Cómo se hace esto? Y, bueno, básicamente vamos a pensar en cuál es el espacio de soluciones posible. El espacio de soluciones posible es considerar todas las combinaciones posibles de todos los niveles que tengo en los atributos cuasi-identificadores, en los árboles de los atributos cuasi-identificadores. Y, dentro de todo ese espacio de solución, algunas de estas agrupaciones van a satisfacer el K y otras no. En este ejemplo, en este dibujito que tengo acá, es un látiz formado por todas las combinaciones, el nivel H0-ZIP0 es el nivel donde considero los datos lo más granulares posibles, o sea, los datos crudos como quien dice, allá arriba con H3-ZIP2 lo que estoy considerando es el nivel de agregación más alto. Los datos agrupados lo más posible. Entre ese grupo de más posible y el más granular hay muchas combinaciones. ¿Cuánto bajo? ¿Por qué ramas bajo? ¿Cómo recorro ese espacio? Etcétera, etcétera. Ahí es donde difieren las distintas técnicas que se aplican para generar estos datos K-anónimos. El problema es un problema en Epehard, está probado, o sea, obtener una solución óptima para este problema tiene esas características, entonces lo que se suele hacer es recurrir a heurísticas. ¿No? Una heurística en particular se las menciono es un enfoque que se conoce como top-down approach y lo que hace es considera el máximo nivel de agregación, o sea, los datos lo más arriba posible. En algunos escenarios aún cuando yo tengo los datos lo más agrupados posibles dependiendo del K puede ser que no logre satisfacer K-anonymity, si el K es lo suficientemente pequeñito probablemente sí, pero para un K a ver, sí, ¿estás bien? Pero para un K grande que un K grande lo que me va a dar es una menor probabilidad de reidentificación, para un K grande dependiendo del tamaño de mi conjunto de datos capaz que no lo logro alcanzar. Pero sí, yo parto de los datos que están lo más agrupados posibles, lo que empiezo a hacer es ir bajando por estos distintos niveles y computando medidas de utilidad y medidas de pérdida de la información para decidir si puedo seguir bajando y por qué rama sigo bajando y mientras siga satisfaciendo K-anonymity sigo descendiendo por estas ramas hasta que logro un nivel donde ya no puedo bajar más. Ese es el sketch de la técnica. Esto para contarles un poco cuál es la complejidad si se quiere de este tipo de técnicas. Hay herramientas que lo hacen en algunos contextos, en otros contextos distribuidos, etcétera, hay poquita cosa hecha. Muy bien, el asunto es que con K-anonymity que parece muy linda y parece una noción bastante razonable, no alcanza para satisfacer o para protegernos de los dos riesgos que les mencioné al principio. En particular, fíjense qué pasa en el siguiente ejemplo. Y ya está enunciada la propiedad y todo, ¿no? Miren lo que pasa acá. Supónganse que yo tengo una tabla, la tabla esa de la derecha, tengo una tabla que ya es tres anónima con datos de pacientes, pero resulta que en el primer grupo, que es tres anónimo, resulta que los tres registros que están ahí tienen el mismo valor para el atributo sensible. ¿Sí? Así que, si yo conozco, por ejemplo, el caso de VOX, si yo conozco cuál es el código postal y la edad de alguien, cuál es el valor, ¿sí? Yo puedo darme cuenta que tiene una enfermedad cardíaca. Entonces, no logro rearmar el registro, pero sí logro hacer disclosure de un atributo sensible. Logro no. No evito el disclosure de un atributo sensible. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución que se propone este problema? Bueno, la solución que se propone es garantizar cierta diversidad adentro de los grupos. La noción más sencilla de diversidad, porque digo, suficientemente variable, como puse ahí en el slide, porque justamente la definición es así, la noción más sencilla sería lograr que hay al menos L valores distintos adentro de cada grupo, donde L es otro parámetro que tengo que determinar. ¿Cuánto es un L razonable dependiendo del contexto en el que estoy? ¿Sí? Ahí aparece otro problemita. ¿Sí? O sea, supónganse, bueno, los métodos para el diversity son parecidos a los métodos de Key Anonymity, pero agregan más masajeos justamente para poder asegurar que en la construcción de esos grupos también no tengo solo en cuenta la combinación, sino que también tengo en cuenta la combinación de los atributos sensibles. Igual con la noción de diversity no alcanza, ¿sí? Y aparece otra noción más que es la de T-closeness, ¿sí? Porque puedo tener lo que se conocen como ataques por similaridad. Fíjense que en el grupo de arriba tengo la misma tabla donde ahora no solo estrés anónimo sino que estrés diversa, fíjense que los valores de las enfermedades son úlcera gástrica, gastritis y cáncer de estómago, ¿sí? Son valores que son distintos entre sí, pero son valores que fíjense que son parecidos, aunque no son distintos. Y hay una idea de que dentro de ese grupo la distribución de los valores del atributo sensible no es similar a la distribución en el conjunto completo. Entonces, pese a que yo no puedo saber exactamente qué enfermedad tiene Vogue, puedo tener una idea achicar el rango de posibilidades de la enfermedad de Vogue, porque no es lo mismo que mirar la base entera. Tengo cierta idea. Entonces, bueno, la idea de T-closeness es más restricciones, ¿no? Es, bueno, pero ahora los atributos sensibles además de que sean diferentes entre sí, tienen que tratar en la medida de lo posible de parecerse a la distribución adentro del conjunto entero. ¿Sí? Entonces, todas estas técnicas lo que van haciendo es agregando restricciones a medida que aparece la idea de nuevos ataques, ¿no? O sea, yo me doy cuenta de ciertos ataques y bueno, y propongo medida. Ah, y si me doy cuenta de otro ataque y propongo otra medida. ¿No? Todos estos enfoques de privacidad por anonimización tienen esa característica. Cada uno apunta a mitigar distintos riesgos, hay muchas técnicas, muchas propuestas para hacer esas transformaciones, pero todas tienen esa debilidad, si se quiere, ¿sí? De que son dependientes, por un lado, de la información de contexto que tenga el atacante y por otro lado, de que cada uno está diseñado para algún riesgo en particular. ¿Está? Entonces, bueno, esta debilidad que tiene, ojo, pese a que es una debilidad, estas técnicas son muy usadas, ¿sí? Y es mejor usar esto que no usar nada, y están en las recomendaciones de un montón de organismos y en organismos europeos, o sea, no solo latinoamericanos, por la... Casi todos los gobiernos tienen alguna guía de buenas prácticas de publicación de datos e incluyen estas técnicas. ¿No? Pero no alcanza. Entonces, aparece otro concepto que, como ejemplo canónico de por qué no alcanza, en casi toda la literatura se menciona este ejemplo, que es un concurso, un challenge que Netflix lanzó allá por el 2009, Y el challenge era, bueno, que querían tener algún mecanismo para predecir el rating de películas y de series. Dado un usuario, predecir qué rating le iba a poner una película. Para esto liberan un décimo, más o menos, de su base, son 100 millones de ratings, datos de 480.000 usuarios, 17.000 películas. Ese dataset no era una sábana gigante, de las preferencias del usuario no publican todos, sino publican algunas. Lo que hicieron fue anonimizar los identificadores de usuario, básicamente usaron la técnica de tokenización, o sea, reemplazaron el identificador por un identificador que no tenía significado en el mundo exterior, y además perturbaron un poco las preferencias. O sea, todos los ratings no eran posta a posta lo que habían puesto las personas, sino que algunos tenían un poquito de ruido. Bueno, ¿qué pasó con esto? Y abajo está el paper que lo documenta. Un grupo de gente de Computer Science agarró y dijo, bueno, yo voy a agarrar estos datos anonimizados de Netflix y los voy a combinar con datos que están en IMDB. Supusieron que la gente que usa Netflix y la gente que pone ratings en IMDB había un solapamiento importante entre los conjuntos de datos, lo cual le digo cierto, ¿sí? Usaron un algoritmo de similitud para poder encontrar las similitudes entre los ratings en un escenario y en el otro escenario y bueno, y lograron desambiguar, lograron reidentificar un montón de gente. los resultados son bastante bastante llamativos, bastante notorios, bastante contundentes, entonces este proyecto y este bridge, si se quiere, de la privacidad es como un ejemplo canónico de cómo la anonimización solita no alcanza. Ojo que en el conjunto este de datos de Netflix no se aplicó que hay anonymity ni nada de eso, sino simplemente eliminación del identificador. Una pregunta. ¿Sí? No sé quién está hablando. Andrés. Sí. No, una pregunta breve. Calculo que no se va por el lado descifrado a veces para proteger información por temas que en la entecería las consultas a la base de datos, los inserts, los updates, etc. va por ahí porque sería el método más poderoso seguramente. Un cifrado pero puede afectar la performance. Pero no alcanza con el cifrado. Porque... Por una acción suficiente, ¿no? ¿Y pero qué querés decir con cifrar? Claro, que la información que esté ahí sea algo que esté cifrado. Claro, pero vos podés tener los datos adentro de la base de datos cifrados, pero tú querés obtener respuestas y... Claro, pero eso digo, para consultar esa base de datos ponerle si yo tengo la aquí o lo descifrabo. Si otro no la tiene, no, pero capaz que es por un tema de perro, no sé. No, no, no. Pero luego, que es proveedoso pero estaba todavía errado, entonces. No, no, no es un tema, está bien tu duda, o sea, los mecanismos descifrados son complementarios a esto. El asunto es que vos acá estás pensando en un escenario donde vos querés devolver datos, porque querés dar datos, publicar datos para que alguien los utilice, o publicar datos para que alguien los analice, ¿sí? Entonces, no te alcanza, no te alcanza, no es una solución cifrarlos, porque justamente tú los querés disponibilizar. Yo estaba pensando como más mentalidad de seguridad de la información de la vida. Claro. Acá estamos hablando, claro, acá estás hablando de un contexto donde vos querés que esos datos alguien los analice, ¿sí? Quizás tendría que haber ido con una motivación más clara al principio de eso, o sea, ya sea alguien adentro de una organización o alguien externo de una organización quiere analizar esos datos. Bueno, ese es el escenario que te estás planteando y en ese escenario vos querés mitigar los riesgos, esos dos riesgos, por lo pronto esos dos riesgos que comenté al principio. Perdón. No, ahora me quedo claro. Gracias. Perdón. No, no, no pasa nada, estaba con la mentalidad más parada de seguridad. Perdón. Lorena, otra pregunta. Sí. Mi pregunta es, al anonimizar, no perdés información, por ejemplo, si vos estás modificando los códigos de los zip o los códigos los códigos de correo nuestros, estás no pudiendo localizar y de repente te interesa estudiar los datos por barrio y ya perdiste esa información. O, por ejemplo, cuando haces, cuando pones en las enfermedades la distribución del dataset, estás cambiando totalmente la información. Entonces, ¿de qué te, o sea, podría no servirte de los datos con un nivel de anonimización tal que cambie la información que tienen adentro? Sí, totalmente de acuerdo. Y esa es una de las tensiones que hay y que tenés que lidiar con ellas en los procesos de anonimización. O sea, vos tenés una pérdida, tenés una pérdida de la información, porque estás diciendo, justamente, porque vos estás dando datos más granulares, ¿no estás, no estás, en estas estrategias de anonimización no los estás perturbando, ¿está? Hay otras técnicas donde vos podés perturbar, agregás ruido, etcétera. Acá no estoy hablando de eso, acá estoy hablando solamente de generalización. Y, y sí, hay una pérdida de la información, justamente, la idea es encontrar un equilibrio entre esa pérdida de la información y preservación de la privacidad. Pero en el ejemplo ese de que estaban las enfermedades del estómago que tenía vos, y vos decís, bueno, acá habría que poner, para mejorarlo, poner la distribución de datos. ¿Qué pones? ¿Distancias falsas? ¿O le cambias la enfermedad a algunos pacientes para poder distribuirlo? No, a ver, estamos de acuerdo que dado un K, dado un L y dado un T, si yo fijo esos tres parámetros, eventualmente puede no tener solución el problema, ¿no? Ah, acá. Dime. Hay un nivel, dado los datos que vos tenés, dada la instancia que vos tenés, vos, hay cierto rango donde podés satisfacer y cierto rango donde no podés satisfacer. ¿Está? Ok, gracias. Entonces, acá, en el caso del T-closeness, vos lo que querrías lograr es ver si es factible o cuál es ese T, ¿sí? Esa distancia que hay entre los valores, tal que satisfaga todo, ¿no? Que esté el K más el L más el T. ¿Sí? Ah, bien. No sé si... ok. Pero no se trata, justamente, bueno, no modificás los datos en el sentido de transformarlos a tal punto que se vuelvan inútiles. O sea, no alterás, entre comillas, no alterás la realidad. Das una visión de la realidad similar, pero que en teoría debería ser útil. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien, gracias. Entonces, como les iba diciendo, las ideas estas de anonimización no alcanzan para proteger contra estos riesgos, entonces empieza a aparecer otra idea que es, bueno, entonces no vamos a... Y hay algunos teoremas fundamentales al respecto y es, no existe la posibilidad de que la publicación de datos anonimizada sea inviolable, ¿está? o no sea posible reconstruir y reidentificar y garantizar siempre el no disclosure de los atributos sensibles. Entonces, a la luz de eso empiezan a aparecer otras ideas y la otra idea fuerte que aparece es que poder meter estas nociones de privacidad no en el mecanismo de publicación de los datos y no en la transformación de los datos, sino adentro de los sistemas que me permiten hacer consultas, ¿está? Estos mecanismos o este mecanismo justamente trata de ser independiente de la naturaleza de los atributos, independiente de lo que sepa el atacante, ¿sí? Y otra de las ventajas que tiene este enfoque es que tiene una definición matemática formal atrás y este principio se conoce como el principio de differential privacy o privacidad diferencial. Es el trabajo de Cynthia Dwork que trabajaba en Microsoft en ese momento y no voy a entrar en los detalles técnicos de esto pero la idea de la differential privacy de la epsilon differential privacy es que mi sistema responde a una pregunta o la diferencia o la capacidad de distinguir en la respuesta si cierto individuo está o no está en la base de datos es muy chiquita es casi indistinguible ¿está? y está dada por ese epsilon esa es la propiedad que se quiere garantizar esa es la consecuencia de aplicar la differential privacy ¿cómo se logra esto? bueno acá sí vamos a hablar de inyección de ruido ¿sí? estamos hablando de inyección de ruido típicamente este ruido laplasiano adentro del mecanismo de consulta este y además estamos hablando de algunas otras restricciones como por ejemplo que los mecanismos de differential privacy vienen asociados con un crédito ¿está? y ese crédito estipula la cantidad de consultas que yo voy a poder hacer ¿sí? ¿por qué? porque si yo aunque esté con un mecanismo de differential privacy yo voy refinando mis consultas y voy haciendo la suficiente cantidad de consultas y tengo infinita cantidad de consultas posibles para hacer la capacidad del sistema me deja puedo llegar a inferir información ¿está? estas técnicas de differential privacy lo que digo es eso los papers sobre las ideas y las formalizaciones son del 2006 pero hasta hace muy poquitos años que diría no sé dos tres años casi que no había ninguna implementación de sistemas que bancaran estos conceptos ¿está? porque la idea es que esto esté metido adentro del motor de base de datos de alguna manera en los últimos años sí ha aparecido bastante trabajo sobre eso y han aparecido noticias de que grandes empresas como Google y como Apple están metiendo mecanismos de esto adentro de los productos y adentro de los productos que probablemente tengan ustedes instalados en sus teléfonos y en sus computadoras ¿por qué les traigo esto acá en el contexto del curso de introducción a la ciencia de datos? bueno porque si bien quizás ustedes no tengan que lidiar directamente con la differential privacy como dentro de un motor de consultas sí lo que está apareciendo con muchísima fuerza en los últimos años es la combinación de la differential privacy con las técnicas de machine learning y esto ha dado origen a un montón de propuestas algunas son propuestas metodológicas otras son propuestas que van a los algoritmos y hay muchísimo trabajo de investigación en los últimos años en esta área ¿está? ¿Puedes dar un ejemplo en el que tenga sentido aplicar o que se aplique esta técnica? o sea no me doy cuenta en ese hecho de agregar ruido ¿en qué contexto podría hacer que no se pierda la utilidad total de la consulta? bueno hay un ejemplo que es un ejemplo bien recontra canónico con un ruido muy 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 ingenuo que es suponete que vos tenés vos querés hacer una pregunta que es muy yo qué sé hay varios ejemplos suponete que vos querés preguntarle a alguien si no sé yo qué sé alguna pregunta si robó alguna vez ¿no? ¿está? y vos querés que la persona te conteste honestamente si robó o no robó ¿ok? bueno entonces vos en vez de preguntarle le preguntás eso pero en tu sistema vos no vas a guardar exactamente la respuesta que te da la persona ¿sí? sino que en cierta cantidad de casos vos decidís este al 50% de las respuestas en realidad lo que vas a hacer vas a tirar una monedita y esa monedita te va a decidir si guardás la respuesta del tipo o una respuesta alterada ¿está? de alguna manera vos tenés una distribución ¿sí? que vos controlás un ruido en este caso es una moneda que no es muy buena vos controlás cuál es ese ruido entonces vos sabés y podés reconstruir la distribución de las respuestas aunque vos no estás guardando propiamente las respuestas sino que una versión modificada de las respuestas ¿está? hay otros ejemplos que son el de perdón ¿cómo? o sea pero vos ahí igual después vas a publicar la base de datos entera no acá no publicás justamente este es un mecanismo donde vos no publicás la base de datos vos lo que brindás son algún tipo de interfaz de consulta para individual digamos de consultas individuales de tal persona robó o no robó no otra también bueno no quise entrar en detalles son interfaces de consulta donde vos permitís cierto tipo de consultas por ejemplo consultas de count ¿cuántas personas robaron? por ejemplo entonces vos podés por eso es lo que te decía el ejemplo del crédito si vos preguntás ¿cuántas personas robaron? y suponete que dentro de todas las personas vos sabés que dentro de la base de las 10 personas que robaron hay una que se llama Juan vos no lo sabés ¿no? pero después preguntás ¿cuántas personas robaron y se llaman Juan? y la respuesta es uno vos ya sabés que Juan robó entonces por eso es que además de las de las preguntas que vos podés hacer o de las consultas que vos podés hacer hay restricciones respecto a la cantidad de consultas que vos podrías hacer ¿ah? ok bien todo esto que les estoy contando son las bases teóricas o sea esos son los fundamentos teóricos o la idea la idea teórica de cómo funciona esto de la differential privacy como les decía hasta hace poquito no había implementaciones de esto entonces no hay ejemplos de sistemas que agarres y que vos digas ah yo me lo instalo porque lo quiero ver y lo quiero probar y quiero ver cómo esto funciona ¿ah? hay un proyecto de Microsoft que fue lanzado creo que hace unos días que se llama White Noise después buscamos el link que justamente es un prototipo y que intenta llevar estas cosas más a tierra para ver ponerlas en la práctica ¿está? entonces más allá de esto de las ideas ideas matemáticas que están atrás que si les interesan están los papers para leer son bastante duros de entrarle hay un montón de charlas y tutoriales y cosas que tratan de suavizar un poco la curva lo que quiero que entiendan es que son mecanismos que lo que hacen es no publican los datos sino que restringen eso y yo lo que puedo hacer es hacer queries ¿ah? preguntas queries del tipo de conteo queries del tipo de agregación este eso me da me va dando una versión de los datos con ruido que garantiza que yo no voy a poder eso distinguir esas esas respuestas o distinguir si hay un caso que está o no está dentro de la base de datos a menos de un EPSI una consulta si eso que vos estabas diciendo de tirar la moneda y solo registro las respuestas en caso de que sea cara si dice algo que te da un medio que vos sabés eso es lo que vos le decís la combinación de Machine Learning y Differential Privacy no, eso sería como el ejemplo del ruido que vos conocés esa sería la distribución de tu ruido no llegué todavía a la combinación de Differential Privacy y Machine Learning ese es en el escenario bien de almacenamiento de datos cuando vas a mezclar Differential Privacy y Machine Learning de lo que de lo que estás hablando son de técnicas les voy a mostrar bueno les presento ahí esa imagen súper súper ahí esquemática básicamente es trasladar las ideas Differential Privacy al mundo del Machine Learning donde entonces en vez de tener vos una respuesta de una base de datos lo que tenés es la salida de un modelo ¿está? y la idea es que vos mirando un modelo y el otro modelo no puedas decidir si hay a cierto individuo que participó o no participó de los datos que se tomaron como base ¿está? o sea esa es la idea súper alto nivel ¿cómo se logra esto? hay una serie de propuestas ¿está? en particular yo les traje algunos artículos para que tengan ejemplos o para que si les interesa el tema se pongan a mirar en particular el tercero ¿está? el de el de Paper Note y el de Rifle ahí hablan de cuáles serían las estrategias van entrenando modelos unos modelos que se llaman Teachers ¿está? esos modelos intermedios después se agregan los valores y esos valores agregados se usan para efectivamente utilizar como modelos para realmente computar las cosas ¿está? o sea hay toda una modificación en la forma en que se utilizan las técnicas de Machine Learning para lograr asegurar la propiedad de Differential Privacy en estos contextos ¿está? se los traigo en el contexto del curso porque me parece que son temas que tarde o temprano les van a empezar a aparecer y tarde o temprano van a empezar a hacerles ruido porque ya no estamos a nivel de cosas que están en el futuro y en los papers sino que ya hay herramientas que están implementando alguna de estas cosas ¿está? por ejemplo el PySift ¿sí? hay mucho laburo en particular con con temas de Differential Privacy en Deep Learning ¿está? en particular están estos dos proyectos que están recontractivos ¿sí? el otro es uno de TensorFlow y ahí bueno están metidas todas estas ideas están metidas adentro de herramientas pero también adentro de enfoques metodológicos ¿no? ¿cómo tengo que hacer yo para poder garantizar estas propiedades dentro de mi práctica utilizando Machine Learning? ¿sí? quizás quizás eso quizás están como capaz que está demasiado lejos de problemáticas que ustedes se hayan enfrentado hasta ahora y por eso no 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 logro como transmitirles la necesidad este pero bueno la idea es esa es que la privacidad de los datos importa que cuando yo estoy aplicando técnicas de Machine Learning y generando modelos puedo estar divulgando información en la salida o sea el producto de mis modelos puede estar violando la privacidad entonces estas técnicas lo que tratan de hacer es que bueno que estas salidas que yo genero satisfagan ciertas restricciones se entiende a ver si Virginia está escribiendo hablo si querés ya que está en vez de que estas técnicas de generalización en grupos y hacerlos en bloque lo hemos ido aplicando nosotros que trabajamos con datos de educación y de claro bueno que son sensibles privadamente claro sí sí las técnicas de agregación se utilizan y de agrupación se utilizan un montón el asunto es que justamente a veces uno no se da cuenta de que cuando está generando un modelo el modelo que genera también puede estar diciendo o divulgando información privada o información sensible ¿sá? y estas herramientas o estos enfoques de combinar el Machine Learning con la Differential Previous vienen al rescate ahí ¿sá? de cómo integrar los dos conceptos podemos hacer si quieren una pausita si quieren charlan un rato tomamos un agua o algo porque se viene la segunda la segunda mitad de la charla que está bastante vinculada con esto que acabo de decir y es con la conciencia de la conciencia de lo que mis modelos están diciendo ¿sá? no sé qué prefieren hacer ¿quieren hacer una pausa? por mí no por mí no si logré transmitirles un poco de qué está hablando esta mina que no entendí nada me voy a buscar un video de Differential Privacy logré mi objetivo lo que les digo es eso no son conceptos sencillos ni de entender ni de transmitir así que perdonen si fue como muy confuso lo que les quedó a mí me queda una duda con lo último que decís ¿sí? de que si sea en Machine Learning o sea en versión base de datos si si el output tiene variaciones de qué me sirve yo que estoy haciendo la query o sea porque yo a mí me puede llegar con esa variación y me estás dando un dato erróneo con respecto a lo que te pido ¿de cuál es el interés? justamente es lo mismo que te decía Diana es lo primero como es lo primer el primer reflejo cuando uno se enfrenta a esto es ese che pero los datos no son los datos y no los datos no son los datos los datos tienen cierta modificación el asunto es justamente que esa modificación no son tan modificados tan altamente que igual me servirían digamos algo así la modificación es muy pequeña claro por eso después aparece justamente la noción de utilidad cómo medís la utilidad de la información generada entonces ahí aparecen las técnicas cosas de teoría de la información de information loss cuál es la pérdida real de información que tiene esos datos anonimizados cuán parecidos son en cuanto a la distribución con respecto a los datos originales y lo mismo en differential privacy o sea en la en la differential privacy lo que no es nada fácil es determinar ese parámetro épsilon que aparece ahí el épsilon la diferencia esa que da la sensibilidad si se quiere de tu técnica de aseguramiento de la privacidad la distancia entre entre la respuesta con y la respuesta sin ese individuo ese épsilon cuál es un épsilon aceptable cómo llegás a ese épsilon eso también es un es un problema que no no es sencillo de resolver ok ok no quiero decir estaba pensando de los modelos que nosotros podemos fabricar a través de librerías que ya existen que quizás tengan eso que en verdad entonces nosotros los datos que tenemos ya están un poquito modificados creamos modelos arriba de de datos que en verdad no son tan 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 reales que pueden tener este tipo de cosas capaz que sí no sé en principio hay miles de formas claro pero en principio si los datos son tuyos no en general estas cosas si los datos son míos yo voy a tener los datos originales en este tipo de cosas cuando vamos a buscar datos y le pedimos no sé a Twitter datos o si le pedimos no no sé para hacer modelos y que quizás ahí entonces sabiendo esto nuestro modelo en verdad está ya partiendo con algunos datos que no son tan reales está bien mirán si no me había puesto a pensar en eso bueno para que tengan un ejemplo de usos de differential privacy hasta el hay un conjunto de datos gigante que es súper usado para un montón de cosas que son los datos del censo de Estados Unidos hasta su edición anterior porque la edición la última edición la iban a ser ahora en el 2020 hasta su edición anterior los resultados del censo un subconjunto de los micro datos del censo era publicado con técnicas de anonimización tradicional pero para esta edición ya iban a utilizar differential privacy y eso generó todo un revuelo justamente porque decían bueno yo soy un usuario de los datos que yo quiero ver los datos aunque sean anonimizados pero utilizar la sábana y ahora me van a cambiar el mecanismo que yo voy a utilizar para acceder y el mecanismo para leer esos datos y eso generó todo un montón de controversias pueden buscar algo sobre differential privacy y el censo de Estados Unidos porque hay un debate ahí igual más allá de eso otra cosita es esa que hay un montón de uso de estas técnicas adentro de las soluciones grandes que a veces ni se entera ya están metidas adentro de productos o adentro de de software que usamos habitualmente bueno me voy a meter con otro tema así les dejo la cabeza así así que bueno por un lado tenemos el tema de la privacidad que toca tanto cuando yo publico datos como cuando yo genero modelos ¿sá? yo genero modelos genero conclusiones genero representaciones de la realidad que pueden estar divulgando información pero además esos modelos que yo genero este pueden tener algunos temas este relacionados con la equidad con aspectos éticos y con la discriminación ¿está? este es un tema particularmente sensible porque bueno en nuestra práctica como científicos de datos muchas veces estamos trabajando sobre datos de personas pero a veces no estamos trabajando sobre datos de personas pero si estamos trabajando sobre modelos o cosas que van potencialmente ser usados en sistemas de toma de decisiones que pueden afectar la vida de las personas ¿está? les traigo un ejemplo recontra fresquito recontra fresquito este un poco hace muchos años muchos años que hay un movimiento activista súper fuerte en particular en Estados Unidos pero a nivel mundial en contra del software de reconocimiento de pacientes ¿por qué? porque tiene un montón de problemas y un montón de vulnerabilidades esta semana bueno entre la semana pasada y esta semana IBM Microsoft y Amazon las tres grandes empresas de bueno no sé si son las tres grandes porque hay otras que no son estas pero tres grandes empresas que estaban trabajando en el software de reconocimiento facial decidieron que no le van a vender más software de este tipo a la policía en Estados Unidos ¿está? ¿por qué? por varias razones en principio dos una es que no hay una un marco legal adecuado ¿está? para manejar este tipo de software a criterio de estas empresas esa es una razón más si se quiere política pero van a ver que a lo largo de toda esta discusión los aspectos políticos van a aparecer ¿sí? no estamos hablando de aspectos simplemente técnicos entonces una razón es el marco normativo la ausencia de un marco normativo que permita por ejemplo introducir mejoras introducir reclamos etcétera pero por otro lado problemas técnicos ¿está? problemas en cómo están entrenados estos estos algoritmos y que hay pruebas de que suelen tener sesgo o bias en cuanto a el reconocimiento de facial en particular con las minorías con los negros y con muchas veces con las mujeres ¿está? voy a usar el término negro en forma despectiva estamos en Uruguay no quiero usar el eufemismo porque me parece que no yo estoy hablando con respeto sobre sobre las personas y me sale naturalmente hablar así si alguien se siente herido me avisa y cambio el término ¿qué es lo que pasa acá? hay una serie de aspectos o de promesas si se quiere que el Big Data en su momento cuando se llamaba así la ciencia de datos ahora nos hacen sobre la mejora de las vidas de la persona sobre la capacidad de acelerar descubrimientos científicos sobre las transformaciones de la sociedad sobre la optimización de los negocios un montón de cosas que parecen fantásticas y que pueden ser fantásticas pero que nosotros tenemos que tener la precaución o la conciencia de que la ciencia de datos y el Big Data y el Machine Learning y etc. no son justos por defecto sino que básicamente o muchas veces son un reflejo de las creencias de las personas que están atrás de los desarrollos o son un reflejo de la sociedad en la que nos movemos hay una matemática que hace unos cuantos años ya tiene tiene una empresa de consultoría que se dedica a trabajar en estos temas abandonó el trabajo como científica de datos más clásica dentro de empresas sino que ahora trabaja haciendo auditorías y consultorías que se llama Kate O'Neill tiene unas cuantas charlas en TED tiene un libro que se llama Weapons of Math Destruction como juego de palabras y es una militante bastante bastante fervorosa acerca de los peligros que pueden tener estos algoritmos cuando son utilizados sin las sin los cuidados adecuados ¿sí? básicamente ella habla de algunos peligros un peligro importante es la la opacidad ¿sí? la opacidad de estos algoritmos ante las personas las personas no saben que se está utilizando un algoritmo en algún momento de un proceso de toma de decisiones que esos algoritmos también son peligrosos cuando pueden ser perjudiciales para sus intereses el ejemplo más clásico es los sistemas que determinan si a una persona le pueden dar o no un crédito bancario o los sistemas de admisión en los procesos de admisión en Estados Unidos en las universidades también habla de que bueno en particular es peligroso cuando estamos hablando de procesos que son ahora en escala por la masividad que tienen y sobre todo habla de la dificultad o el peligro cuando estos procesos no tienen un feedback o un proceso de ajuste si yo tengo un algoritmo que es más bien una caja negra cerrada que toma las decisiones que no logra explicar muy bien y no lo puedo ajustar estoy en una situación potencialmente riesgosa hay otro eje que también introduce esta mujer que es bien interesante y es la distinción entre las decisiones del negocio y las políticas públicas muchas veces la ciencia de datos se usa eso justamente para maximizar los beneficios de algún negocio etcétera no siempre las políticas públicas se pueden pensar con esa misma cabeza o sea no siempre podemos estar pensando que una política pública razonable es optimizar no sé reducir el riesgo de que una persona no paga un crédito por ejemplo porque a veces cuando uno hace política pública uno puede decidir que aunque el recomendador diga no te conviene darle un préstamo a esa persona igual consideres que es razonable darle crédito a esa persona entonces por ejemplo una de las recomendaciones que introduces es esa o sea que dentro de los sistemas más allá de los sistemas automatizados o la ayuda en la toma de decisiones por parte de sistemas algorítmicos exista el humano que interviene y exista el humano que puede ajustar y que puede decidir por encima de la decisión automática antes de seguir hablando empieza va a aparecer un término que es el término sesgo y el sesgo hay que definirlo de alguna manera una definición más coloquial son esas cosas que están ahí arriba una inclinación o prejuicio hacia o contra una persona o grupo de una forma que resulta injusta injusta así en italics porque ¿qué quiere decir injusto? y una concentración o interés particular en un área de tema cualquiera de esas dos pueden ser definiciones más o menos coloquiales de lo que es el sesgo en algo cuando hablamos de sesgo acá en sistemas en modelos o en algoritmos suelen distinguirse dos tipos de sesgo un sesgo hacia los usuarios y un sesgo hacia los contenidos el artículo que está ahí abajo está bien bueno al respecto el user bias por ejemplo se da si usuarios de algún sistema reciben contenido diferente o reciben resultados diferentes mejor dicho por atributos que deberían ser protegidos por ejemplo el sexo etnia religión vamos a ver un ejemplo enseguida y el content bias tiene que ver con que algún aspecto de los contenidos está desproporcionalmente representado los resultados por ejemplo no sé que uno recibe más noticias pesimistas que otros hay un caso bien paradigmático un ejemplo de un ejercicio que hizo Facebook hace años de cómo afectaba el humor de las personas y uno decía en el feed le aparecían noticias muy pesimistas y muy tristes a unos y muy alegres a otros y cómo eso iba afectando el comportamiento de la gente pero bueno básicamente están como esos dos tipos de sesgos con respecto a ti sabiendo quién sos vos y sesgos con respecto al contenido que se te distribuye hay un ejemplo también canónico así como está el de Netflix este es como el ejemplo bandera de mucha gente que trabaja en temas de sesgo y de fairness porque la idea de equidad en inglés se usa el término fairness un experimento que hizo la gente de Carnegie Mellon hace unos cuantos años y mostraban sesgos en lo que Google en su momento devolvía a las personas que estaban buscando empleo gente buscando empleo y bueno y a los hombres les ofrecía con muchísimo más frecuencia las posiciones de más alto sueldo y mejor ranking que a las mujeres también hay otro ejemplo famoso de un problema de clasificación y de tagging de fotos donde no tengo el dato fresco en la cabeza ahora pero el sistema clasificador de fotos y de tagging que reconocía como orangutanes y devolvía fotos de personas negras como orangutanes eso fue un caso también paradigmático de hace un montón de tiempo entonces bueno es un tema que está es un tema que existe el sesgo y que tiene múltiples razones múltiples razones y bueno alguna de esas razones me gustaría comentarlas con ustedes porque son cosas que uno tiene que estar alerta a la hora de cuando está diseñando y cuando está entrenando sus algoritmos sobre todo los algoritmos de clasificación que suelen ser bastante susceptibles a estas cosas la primer fuente de sesgo importante es que los datos son en cierta forma un reflejo de la sociedad entonces si uno utiliza los datos que representan a la sociedad y que representan a la historia para entrenar los modelos es probable que lo que termina siendo es reproduciendo lo que ya pasó y esconder o omitir atributos que sean protegidos tanto en el entrenamiento como en la salida en el entrenamiento sobre todo no necesariamente garantiza que esa salida no esté siendo sesgada por esos atributos protegidos ¿por qué? porque capaz que con la raza sacando la raza el género la religión explícitamente igual estoy hay otro montón de cosas como por ejemplo el salario como por ejemplo el tipo de ocupación como por ejemplo un montón de cosas que están determinadas por o probablemente están determinadas por esos atributos protegidos que siguen estando presentes en mi clasificador y que pueden entonces generar que la salida esté súper correlacionada con esos atributos protegidos aunque los protegidos no estén ahí el desafío puede ser eso pensar en cuál es un umbral preocupante cuál es una correlación que debería hacer ruido o debería hacernos ruido otra fuente de sesgo que también existe son diferencias culturales uno tiene que saber con qué está lidiando cuando está lidiando con datos y en particular cuando está trabajando con gente puede pasar que en los grupos mayoritarios una cosa sea razonable un comportamiento sea común y razonable y habitual y en un grupo minoritario no y pueda ser visto como una diferencia que es importante que se tenga en cuenta un ejemplo que también se menciona ahí son los nombres en la comunidad afroamericana en la comunidad afroamericana en Estados Unidos es súper común que los nombres sean como raros raros en el sentido de únicos es como un valor les gusta tratar de que sus hijos tengan nombres súper especiales mientras que la comunidad caucásica o WASP trata de que los nombres son más o menos siempre los mismos entonces si uno hace un sistema clasificador por ejemplo que trate de detectar uy este perfil probablemente sea fake porque tiene un nombre súper raro en realidad la están barrando porque ese nombre súper raro en realidad puede ser un nombre real si estás hablando de una minoría otra fuente de sesgo y como siempre genera problemas son los errores los problemas de calidad la correctitud y la concretitud de mis datos si mis datos no están completos si no representan bien el universo si tengo poblaciones que están misrepresented o con menos calidad de datos voy a tener un sesgo porque justamente de esa gente no voy a tener suficiente información como para entrenar bien los algoritmos y los modelos más fuentes de sesgo disparidad en los tamaños de las muestras bueno esto es un poco lo que decía recién si yo tengo muestras de tamaño dispar para distintas poblaciones es probable que esté generando más error en mis algoritmos para esas poblaciones que para las que tengo más cantidad de datos a este me quedó repetido en las diferencias culturales quedó en las dos perdón ese no va hice lío con las slides listo me quedó repetido lo que sí es importante es tener en cuenta que bueno que todo esto es sesgo todo esto son fuentes posibles de sesgo y que la búsqueda de la equidad como siempre así como la búsqueda de la privacidad no es gratis y lleva tiempo cómputo coso y va en desmedro de la utilidad la búsqueda de la equidad tampoco es gratis y puede agregar complejidad en mi cómputo y complejidad en mis procesos ¿cuáles son las consecuencias que puede tener esto? bueno pueden ser muy grandes otro ejemplo paradigmático de problemas de sesgo es el tema del sesgo en los sistemas predictivos o PredPol como se le dice en inglés Predictive Policing que básicamente son sistemas que tratan de predecir crimen predecir delito hay una empresa muy grande que se llama PredPol que tenía programas de estos instalados en casi todo Estados Unidos hay una noticia de esta semana que Los Ángeles lo va a dejar de usar dicen que por restricciones presupuestales aunque también ha habido mucho movimiento activista en contra de este tipo de esos para los interesados el paper ese que está ahí abajo a la derecha el Runaway Feedback Loops in Predictive Policy hace un análisis bastante más fino de cuáles son los modelos estadísticos que están usando esta gente básicamente por lo que entendí lo que usan son unos promedios unos promedios móviles inspirados en los sistemas de predicción de sismos de datos de terremoto y bueno hay un montón de gente que dice esto no tiene sentido pensar que el comportamiento es similar y estos sistemas de predicción de policy lo que termina siendo ¿el dedo es para acá? Sí, para levantar la mano Ah, pensé que estabas hablando para el otro lado Perdón No, no tengo a mi hija en clase pero estoy tratando de hablar porque lo que te quería decir es haciendo de abogado del diablo es que hay que distinguir también entre el sesgo o la diferencia estadística porque si vos tenés poblaciones que son sí, sí, sí más probables que cometan un crimen a ver también yo no sé Sí, sí, sí pero acá no estoy hablando de eso acá estoy hablando de que en estos sistemas predictivos sí hay detectado que incurren en un sesgo simplemente por la forma en que están alimentados y entonces llevan dirigen a la policía a ciertos lugares entonces la policía en esos lugares detecta más crimen y entonces ahí generan que esas zonas sean cada vez más zonas calientes simplemente por la forma que están alimentando el sistema ¿Sí? No sé si nos fue en esta clase que hablamos al principio me parece que o contigo con Guillermo que dijo que en Boston que la ciudad donde Boston la cuna de la inteligencia artificial Harvard y MIT no sé cuánto y que detectaban los más pozos en las calles de Boston porque simplemente el algoritmo que habían hecho era que iba en el auto y en el auto se iba detectando los pozos y que entonces parecía que la ciudad de Boston estaba llena de pozos solamente porque el sesgo era bueno en esto la muestra sesgada son los ricos que usan iPhone Entonces son cosas que vistas así parecen obvias y parecen triviales pero que cuando uno está desarrollando un sistema o cuando uno está desarrollando una solución tiene que tener en cuenta o sea acá en este caso particular lo que hay es un problema con el modelo que se utiliza y como ese modelo es retroalimentado por la propia salida del modelo ¿Sí? Entonces bueno hay un problema acá ¿Sí? Hay un tema puedo tener sesgo por muchas razones ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como practitioners? Bueno Básicamente hay propuestas que lo que proponen valga la redundancia es tener en cuenta esto del sesgo en distintas etapas del proceso ¿Está? Básicamente en tres O en el preprocesamiento o sea masajear los datos antes de dárselo de comer a los algoritmos dentro del procesamiento ¿Sí? O a la salida ¿Sí? Y puede haber mezcla de estas tres de estas tres lugares donde yo puedo tomar acciones que tengan que ver con 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 hacerme cargo o tener en cuenta este sesgo que sé que puede existir Hay un par de artículos que les dejo ahí abajo que hacen propuestas al respecto sobre cómo llevar esto a cosas más concretas pero vamos a seguirlo bajando a tierra ahora Hay toda una escuela si se quiere que habla del Fairness Aware Data Mining ya no hablo de ciencia de datos a lo de Data Mining porque esto es bastante viejo estas ideas son bastante viejas donde otra vez la idea es desarrollar sistemas que tengan en la toma de decisiones la idea de discriminación y tratar de de tener minimizada la idea de la discriminación preservando la calidad de la decisión y otra vez va a aparecer ese trade-off entre la equidad y la utilidad Los pasos que proponen son relativamente sencillos por ejemplo definir restricciones antidiscriminatorias y de equidad o sea que yo haga un proceso de reflexión y que yo diga bueno ¿cuáles son las restricciones que yo quiero que tenga o que satisfaga mi modelo o que quiero tener en la salida? Y luego eso va a implicar o transformar los datos o los algoritmos o los modelos o todo junto para poder satisfacer esas restricciones y luego voy a tener que evaluar la calidad y la utilidad de esas procesos de esas cosas modificadas que yo que yo introduje ¿Cómo se hace para evaluar la utilidad y cómo se hace para evaluar la discriminación y la equidad? Bueno hay un montón de métricas propuestas ¿Está? Básicamente las métricas este se agrupan en dos dos grandes marcos ¿Sí? La idea básica es que las predicciones que si yo tengo personas que son similares ¿Sí? en atributos no protegidos las predicciones deberían ser similares entre sí ¿Está? Gente que está cerca en algún espacio donde yo considero los atributos no protegidos debería estar razonablemente cerca en la salida de mis técnicas ¿Está? Y además esas diferencias que pueda haber deberían ser explicables en su mayoría por los atributos no protegidos porque si no justamente estoy haciendo estoy encubriendo que las diferencias están dadas por los protegidos aparecen dos nociones grandes ahí les dejo unos papers donde están definidas estas cosas aparece otra vez esta mujer Cintia Duarte la del Differential Privacy también trabaja en estos temas en Fairness Through Awareness es un paper bastante fundacional en este tema desde 2012 y bueno definen estos dos marcos ¿Sí? Discriminación a nivel individual o discriminación a nivel grupal en el nivel individual se habla de consistencia o equilada individual y es esa idea que les digo de personas similares a días similares y para la discriminación a nivel grupal se habla de lo que se conoce como paridad estadística que son conceptos donde no voy a entrar en detalle ahora les dejo para que lean si quieren leer la buena noticia es que estas cosas que en el 2012 eran ideas que estaban en los papers y hasta hace yo les diría que hace unos dos o tres años eran trabajos de investigación y que no había mucha propuesta concreta de cómo aterrizarlo hoy en día hay herramientas que permiten evaluar elegir métricas y evaluar los modelos y ver qué está pasando con nuestro trabajo básicamente les traje dos paquetes de herramientas dos conjuntos de herramientas hay un conjunto de herramientas que son de IBM que son AI Fairness 360 Open Source Toolkit bla 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 y después está este otro le diría que es un Workbench pero bueno capaz que no no es un Workbench que se llama FairLearn que básicamente es de Microsoft donde bueno ahí uno va eligiendo qué métricas de assessment va a utilizar mide mide el sesgo hay propuestas de cómo mitigarlo son suites de herramientas bastante completas son proyectos open source están ahí los links estas cosas son clickeables cuando suba las referencias lo pueden lo pueden clickear directamente o sea lo importante es entender que esto ya no no es una cosa delirada de los teóricos sino que ya está ya está en el plano de las herramientas otro componente imprescindible en estos temas porque una cosa es bueno ok yo soy un practitioner que soy consciente de esto me quiero hacer cargo de esto y quiero tratar de evitar o reducir la discriminación en mis modelos porque los voy a usar yo o porque quiero satisfacer ciertas restricciones de cierta organización etcétera etcétera que me está contratando pero el otro tema que no es menor es bueno ok pero tiene que haber una legislación tiene que haber una gobernanza tiene que haber un marco legal que haga que esto tenga fuerza les hago un cuento una especie de anécdota que es una noticia esto es del 2018 creo que es sobre lo que pasa en Inglaterra es una noticia de Independent en UK donde bueno un grupo de científicos empezó a evaluar qué pasa con la tecnología de facial recognition y bueno los resultados son horribles había un ratio de fallas espantosos y de esa noticia lo que rescato además es ese párrafo que está ahí en términos de gobernanza desarrollo técnico y desarrollo el desarrollo técnico y el desarrollo está corriendo adelante de la legislación en particular con las cosas de Biometrics pero en otros aspectos también entonces el marco legal muchas veces queda queda atrás queda retrasado la legislación local nuestra se parece en muchos aspectos a la ley de protección de la GDPR europea que habla por ejemplo la GDPR habla de creo que está más adelante un slide sobre eso sí así que lo dejo para adelante pero bueno la política las políticas públicas en particular tienen que tener un marco de gobernanza que esté adecuado con estas tecnologías otro ejemplo también de Estados Unidos en New York hay un montón de sistemas que están para la toma de decisiones que utilizan algoritmos por atrás y bueno de Blasio hace un par de años lo que armó una task force para tratar de explorar exactamente cómo se usan esos algoritmos y tratar de darle un marco y una explicabilidad para que no sea simplemente este algoritmo está tomando la decisión por ejemplo esto fue en realidad el emergente fue que hubo un incendio y se prendió fuego un edificio y fueron los bomberos y no había un hidrante para enchufar la manguera y el edificio se vino abajo y empezaron a rascar y descubrieron que la decisión de sacar el hidrante de ahí le había tomado un software de estos mágicos algorítnicos y entonces ahí qué pasa dónde está la responsabilidad hasta qué punto las decisiones se toman a partir de sistemas que no tienen intervención humana o que no tienen un marco legal adecuado lo que les decía del GDPR el GDPR que es la Ley de Protección de Datos Europea que entró en vigencia en el 2018 en su momento generó terrible revuelo porque hablaba mucho del del right to explanation ¿sí? del derecho a la explicabilidad y que así entendido medio rápido era como bueno cualquier decisión que se tome utilizando software de machine learning eventualmente o deep learning cualquier técnica debería ser explicable o sea todos tendrían todos los ciudadanos deberíamos tener derecho a que se nos diera cuenta de por qué fue que se tomó tal o cual decisión y eso generó todo un generó un súper revuelo porque decían bueno pero está el tema de la explicabilidad hay un montón de técnicas en particular las de deep learning que no son explicables así nomás o sea el sistema toma decisiones y yo no puedo saber cuál fue la secuencia por la cual se llega a la decisión simplemente quedaste clasificado acá y fue porque la red dijo eso entonces en su momento se armó terrible debate acerca de bueno si eso quería decir o no el fin de la machine learning y la inteligencia artificial en Europa este artículo me parece que es súper interesante porque justamente dice bueno en realidad la ley no dice exactamente eso de lo que sí habla es de la necesidad de que haya auditorías y que el software y que los algoritmos sean auditables al menos igual esto del GDPR y de la explicabilidad generó todo un montón de iniciativas de investigación de bueno cómo hacer tratar de hacer explicables o transformar algoritmos o modelos que no no son explicables en versiones similares que sí sean explicables para poder dar cuenta de las decisiones muy bien ya para cerrar recursos útiles sobre este tema o recursos que a mí me parecen útiles sobre este tema además de esas herramientas que les dije antes hay muchos grupos en el mundo que trabajan sobre estos temas cualquiera de esta gente ha juntado evidencia o tienen artículos publicados y organizan actividades workshop conferencias foros de discusión que tratan de echar luz sobre estos temas hace un par de años esto estaba bastante verde hoy en día creo que está como cada vez más metido dentro de la conciencia inclusive de las grandes empresas desarrolladoras digo el lanzamiento de estas herramientas va en línea con eso entonces bueno para resumir para terminar primer cosa que me interesa que se lleven los algoritmos y los modelos no son objetivos ni neutrales muchas veces ese es el discurso para adoptarlos y para venderlos ah lo dice el algoritmo entonces es objetivo no, no es objetivo lo dice un algoritmo y ese algoritmo lo construyó alguien y ese alguien tomó decisiones cuando lo construyó nosotros tenemos la responsabilidad de aprender a lidiar con ese sesgo durante todas las etapas del proceso de análisis y no estoy diciendo mentir con respecto a la realidad digo el sesgo existe y uno tiene que dar cuenta de él en el proceso incluir el feedback y el ajuste en el ciclo de vida de los modelos es muy importante para eso uno puede darse cuenta de que la embarró de que los datos de entrenamiento estaban sesgados de que tiene que dar marcha atrás de que tiene que ajustar de que tiene que volver a entrenar y eso debería ser una práctica incorporada y por último que también es un tema de la legislación y que la legislación tiene que hacer cumplir esa transparencia y esa responsabilidad en los procesos si no la legislación no fuerza muchas veces esas cosas no se van a poder satisfacer también esta al igual que la de privacidad es un área de investigación recontractiva hay mucho trabajo hecho y mucho trabajo por hacer esta tiene como una pata muy técnica acerca de cuáles son los procesos o los procedimientos que yo voy a seguir y cuáles son las técnicas adentro para suavizar estos sesgos etcétera pero también tiene una pata muy de procesos de cómo introducir estos procesos y estas cuestiones adentro de de la práctica de la ciencia de datos así que bueno terminé terminé una hora y media hablando como un loro preguntas Sofía parece que quiere hablar o no parece que está apretando el micrófono o no 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 está muy bueno la verdad es bueno todo porque si muchas veces como que no se se piensa digamos bueno el algoritmo como que te soluciona todo y y tampoco o sea el reglamento legal no como que no toma dentro mismo de las empresas o o a nivel gubernamental como que no se toman muchas medidas para efectivamente revisar si es éticamente correcto lo que se está haciendo entonces está bueno tener esto en cuenta pero no sé no tengo ninguna pregunta ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿alguien tiene algún un tipo de ejemplo caso algo que se hayan enfrentado que les traiga ¿alguien tiene algún comentario? Lorena yo un comentario no más sí yo trabajo soy docente de facultad de ingeniería y nosotros tenemos el problema de de cómo expresamos cómo les damos la nota a los estudiantes ¿no? entonces hace un el año pasado en diciembre se generó toda una polémica ahí se cortó porque nos citó Sesiu ¿se cortó? a ver un poquitito ¿mejor? sí comentaba de que Sesiu nos cita para para decirnos cómo debemos este publicar los resultados y y bueno en la mesa yo estaba ahí y realmente como que no había muchas muchas soluciones y entonces este bueno yo conté lo que hacíamos nosotros con la con la prueba de diagnóstico que hacemos al ingreso que tenemos todos los estudiantes de facultad que van a ingresar que son aproximadamente 1500 1600 estudiantes y lo que hacemos es cuando damos los resultados camuflamos la cédula entonces les ponemos los últimos tres dígitos con este con la calificación y bueno este no la cara de la gente de Sesiu como que tampoco les convence mucho y bueno yo sé que es un tema súper debatible porque algunos dicen de que la nota se tiene que saber se tiene que conocer otros dicen que es información que es privacidad que no se puede dar bueno hay toda una polémica que está no es la idea plantearla en esto que estoy comentando pero bueno me sirvió porque por ejemplo podría decir de L-Diversity que estuviste hablando de quizás camuflarlas aún más por ejemplo y agrupar a los estudiantes por nota además de camuflar las cédulas ponerlos por nota o sea todavía más camuflados y también otro tema de lo que vos comentabas todo esto surge por lo que nos comentó la gente de Sesiu a raíz de que en ciencias económicas una vez publicaron las cédulas y los salones donde deben ir a los estudiantes el día del parcial que muchas veces en Facultad de Ingeniería también hacemos eso ponemos cédulas y todas las cédulas salón 301 las agrupamos de esa manera y bueno hubo un tema de acoso parece que un grupo de estudiantes siguió a una a una estudiante a una chiquilina y bueno hasta ahí supe no sé cómo cómo siguió ese tema y qué en qué consistió el acoso y bueno a partir de ahí fue que se desató todo este lío en el cual los salones tampoco se deben publicar y a su vez camuflar las cédulas o no publicar las cédulas bueno todo un lío de aquellos pero bueno simplemente quería transmitir mi experiencia desde lo que estoy viviendo allá en Facultad de Ingeniería también cuando uno empieza como a tomar conciencia de estos problemas es como que ¡ah! los ves por todos lados y es como medio desquiciante nosotros lo que hacemos con las calificaciones acá en el INCO es que las publicamos en el EVA y solo solo el estudiante puede saber su nota ah claro no publicamos en cartelera no publicamos PDF no publicamos nada de eso claro 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 sí eso sería lo ideal pero antes cuando yo era estudiante de allá de la Facultad de Ingeniería también a nosotros yo vengo del Instituto de Ingeniería Química y a nosotros nos publicaban los PDFs en el quinto piso del Instituto PDFs enormes impresos colgados en la cartelera donde quedaba todo el mundo escrachado y bueno el nombre la cédula y el resultado del examen exacto todo ahí va yo soy de esa época también donde venía todo junto pero igual creo que hay valor en que uno conozca la distribución de la clase porque a mí me pasaba en Facultad de Ciencias Económicas que hay un examen un examen en particular de matemáticas salvamos 8 de 1500 y esto es visibilizar esa realidad esto es un problema del profesor de la cátedra de donde sea pero si vos recibís solo tu perdido contra todo lo demás también tiene que estar la distribución para esto de mandarle como a cada uno no sé hasta dónde puede llegar a ser justo bueno otra vez es la utilidad depende del propósito Marce ¿estás ahí? sí porque te escucho por otro canal sí bueno no sé si querés hacer algún comentario más si alguien quiere contar algo más o podemos verlo hay un ratito más antes de que termine la clase no sé si da para las consultas esas de la tarea o para coordinar sí ya está a las 5 me puedo quedar y si están para alguna consulta en particular yo tengo el ejercicio 2 de la tarea sí sí claro si quieren cerramos la sesión digamos de Lorena con esto cerramos también todas las sesiones expositivas del curso bueno por si alguno no se quiere quedar digamos a las dudas espero que intentamos hacer lo mejor posible espero que que se hayan quedado con algo que hayan aprendido algo de este curso sin duda vamos a mejorar para las ediciones siguientes esto también de alguna manera nos deja todo este material armado que podemos rever y que podemos utilizar y que podemos modificar y entonces para la próxima edición también tenemos más herramientas para hacerlo mejor pero bueno claro todos los comentarios que tengan nos van a servir muchísimo para mejorar para la siguiente edición como lo que decía Virginia recién así que si alguien quiere decir algo sobre o nos pueden decir ahora nos pueden comunicar después por privado si quieren pero si nos quieren decir algo sobre sobre cómo mejorar el curso o sobre si les sirvió o no o más o menos de lo que pensaban bienvenidos si no bueno a mí en particular habla Lucía por la web el usuario me pareció muy bueno aprendí un montón yo hacía mucho tiempo que que no estudiaba así que fue una muy buena aproximación otra vez a la facultad y estuvo muy bueno eran temas que no conocía ninguno me gustó pila para nosotros también fue un desafío porque bueno yo por ejemplo estas cosas que contó Lorena recién sabía sabía de la anécdota de Netflix y de que retiraron una base de datos de caras y poco más digamos como que me llegaban las noticias tangenciales y conocer como esto de primera mano es algo que no no me había puesto a hacer digamos y como esto un montón de cosas y claro creo que eso es lo que está bueno también de combinar todas las tres o cuatro visiones distintas digamos o enfoques distintos que tenemos los que estamos participando de esto que le da cierta complementariedad que está buena también eso lo hace difícil también porque la misma complementariedad que tenemos nosotros están en los estudiantes y tal es como muy difícil como que tenemos muchas cosas distintas para llegar a muchos lados distintos también entonces es como súper difícil y bueno capaz que si algo de eso les quedó ya está bueno o sea la idea además del curso por un lado es tratar de tener como una especie de lenguaje común pero por otro lado funcionó como un disparador ¿no? como un ¡pá! mirá está esto ¡pá! mirá está esto otro o sea como un pantallazo general por eso es difícil encontrar cuál es el nivel de profundidad y además querés hablar de muchas cosas en un rato y eso también es complicado y aprender a graduar eso de cuánto decir cuánto no decir hasta qué punto se irá ajustando yo tengo una duda del obligatorio también no sé si se pueden hacer ahora o ¿sí? está el otro compañero primero pero la mía es cortita no sé si quieren como quieran dale Daniel si querés la mía es cortita perdón que me adelanté el otro compañero que tenía la duda ¿yo o corto? ¿qué quieren hacer? corta corta corto 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 corto